Desde la Delegación Territorial de Turismo y Comercio de la provincia de Jaén hemos querido premiar y valorar para que se reconozca en toda Andalucía el esfuerzo y la labor que está realizando el Ayuntamiento de Linares para promover la accesibilidad y también la igualdad en cuanto a la promoción del turismo y del comercio. Yo personalmente presenté en la mesa que valoraba los premios la propuesta de Linares y se aprobó nuevamente valorando precisamente el esfuerzo que ha hecho Linares y que la consejería va a apostar para darle realce a la que es el producto turístico linarense.